La escena que grabamos ayer me dio mucha risa porque hacía mucho calor en el auto. Entonces vean como al final de la escena estoy sudadísimo. Me chue en agua. Son muchos. No, 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 ¿qué haces? Si disparas, no la contamos. Oigan, ¿qué pedo con el frío que hace? Me está llevando la verdura, papá. Ay, me está llevando la verde. Ay, me está llevando la verde. Eres, me está llevando la verde. Gracias por ver el video